Los hechos se producían ayer por la mañana. El desaparecido de 56 años formaba parte de un grupo de cazadores. Él iba solo en una barca de remos y cayó sin que sus compañeros le vieran salir del agua. En la barca estaba él solo, con un testigo que esta mañana nos ha marcado el punto, donde lo vio por última vez y el recorrido que hicieron hasta el punto de desaparición. La barca apareció y también la escopeta. Le perdió la vista varios centos de metros en dirección a Aranjuez. Lo que pasa es que también se cuenta con el arrastre del río que venía hacia este punto, con lo cual, ya digo, es muy complicado saber en qué zona se puede encontrar esta persona. Tras la búsqueda de ayer, hoy y con las primeras luces del día, se retomaba la labor de los profesionales. Continúan los trabajos de búsqueda del desaparecido de 56 años, justo aquí, a la orilla del río Tajo, a su paso por año verde. En estos momentos, los trabajos se centran en la superficie del río, ya que hace algunas horas su cauce ha bajado aproximadamente metro y medio. El fango y la vegetación están dificultando la búsqueda. Se hicieron inmersiones en el punto concreto, lo que pasa es que eran muy difíciles, había mucha corriente. Entonces, fueron varios puntos concretos donde nos marcaron, pero ya no se han vuelto a hacer inmersiones hasta hoy, que tendremos que valorar cómo está el río. La Zodiac y un helicóptero de la Comunidad de Madrid están trabajando sobre el terreno. Además, cuentan con la colaboración de efectivos de varias agrupaciones de protección civil.